Saludos a todos, saludos chicos, saludos Un placer, gracias Puedo mandar mensajitos Y hay un menú de poses Pero bueno, al final de cuentas No es funcional para el juego Entonces, la vez pasada Nos habíamos quedado En que íbamos a empezar Con misióncitas, ¿no? Ya anoche tuvimos transmisión Un poquito más avanzada Y pues ya habíamos explorado Un poquito aquí el asunto El día de hoy, pues vamos por la primera misión Que es, pues salir Al bosque primigenio Para los que ya juegan Un poquito más el juego Pues ya les va a parecer muy aburrido esto Para los que no Pues puede que también les parezca aburrido Porque no soy muy buen conversador, pero bueno Esta tipo de las personitas que dice Tenemos que hacer esto Y te dejo hacer toda la jala a ti, ¿no? Entonces por eso Me cae muy mal esa persona Sí, tutorial Sí, vamos a empezar con los encargos Y vamos a echarnos a los jarras en el bosque Siempre antes de una misión Échate una buena comidita ¿Por qué? La comida te da estatus Y es importante que traigas Los ingredientes correspondientes, ¿no? Siempre paga Para evitarte problemas Y pues te recomiendo Lo que tú puedas, ¿no? Yo siempre me llevo un menú de carne O este El menú del chef Pero Dieta sana No dar defensa No dar ataque Siempre mientras más cosas te den mejor Yo me llevo un dieta sana Porque luego los pescados Son más fáciles de conseguir Los ingredientes los vas consiguiendo Ahí por el camino A ver los agarro sin querer No hay tanta bronca Algo interesante Es que los ingredientes de la comida No se acaban, ¿no? En caso de que no tengas ingredientes Puedes pagar más Y listo Aquí tienes los ingredientes Que le bajan un poquito aquí al contenido El señor gato Me encanta mi señor gato Pues bueno Ya que comimos Vamos a ver ¿Qué nos podemos echar encima? Siempre gestionar objetos Sobre todo las megapociones Las pociones Trata de tenerlas todas Las municiones siempre me quedan muy gordos Si no eres arquero Pues da igual si las traes o no las tres No te vas a ocupar Siempre llénate de pociones Y de antídotos Nunca sabes que te vas a topar ahí afuera Así que evítate conflictos Y si vas a usar hecha cargada Los viales también van a ser importantes Aparece que el señor gato Quiere que le entrega cosas Cuando un personaje te sale Con signo de admiración aquí arriba Quiere decir que te va a pedir algo Che Mis corretos Te doy bienvenida a la cantina Deja que te dé una pista cerca De objetos de la cantina Mejora la salud y resistencia Todos beneficios al tope Sienta en la barra canijo Avísame cuando quieras comer algo Antes que lo que sería Muy bien Si no Teca filetote Si no Alcanzas a venir O se te olvida Por alguna razón Siempre Puedes comer también En lo que es tu campamento De casa Se nos cae la transmisión Muy bien Regresamos Tuve que hacer una edición rápida Que parecía que se te cae la transmisión Pero no Solo es el wifi que me falla En el celular Vamos a la primera misión Que es matar bichitos Consigue el objetivo Para completar la misión Cada misión Tiene un objetivo Así que la misión No terminará Hasta que lo haya Nuestro objetivo actual Es eliminar un número concreto De yagras Echemos un vistazo al mapa Nos hemos encontrado Algunos yagras De camino a la base Por acá Por acá Los nuestros pequeños ¿Recuerdas? Creo que los vimos por aquí ¿Quieres ir a comprobarlo? No Segunda regla Utiliza el baúl de suministros Sí, siempre saca todo lo del baúl La canción nos abastece con suministros Se encuentran en el baúl de suministros de ahí Echa un vistazo Para ver que podemos necesitar Aquí el bate ya se va O sea Toca la canción Siempre antídotos Y estos no se ocupan E, F Aceptar La verdad es que los tiros no los ocupas Oye, compi Nada Oye, compi Nada Señor gato Venga conmigo No sé por qué viene este Pero bueno Ok Es para los ítems Échanos la ración Mucho cuidado Vamos a agarrar siempre Todo lo que se nos atraviese Prepara el arma antes de atacar Ten en cuenta que lo que eres capaz de hacer depende de si está desenvainada o no Cuando investigues o recojas objetos En general te será más práctico mantener el arma envainada Voy a marcarte los puntos de recogida y las posiciones de la fauna local en el mapa Eso es algo excelente ¿Veis que andas buscando algo? Y combinarla con una poción para crear megapociones Exactamente Y la combinación ahora es automática Entonces No tienes que andar buscando cosas Es aguja La verdad es que no se ocupan tanto Así Y cambiamos Era con esto Ahí voy Piedras, por ejemplo Vamos a hacer cenar estos Una espellejadita por aquí Una espellejadita por allá Minerales Siempre útiles Minerales, minerales Monajita siempre es buena ¿Qué onda? ¿Me estoy escondiendo de alguien? Huesos Huesitos Al principio recoges todo Y después no recoges nada La verdad es que porque me viene de sabroso Pero podría haberme puesto un equipo mucho más chato al inicio Que te dan por default para que avances todo esto muy rápido Y pues te vayas a otras cosas Más divertidas posteriormente Pero me gusta el modo hardcore Entonces así que Entonces para desaparecer Aquí hay hongos 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 A ver amiguito No Esto no me pide nada Bueno Están aquí adentro Vamos a la parte Oscura Nunca se vio que son estas cositas Vaya Vale perros A la seguridad Utiliza lo que puedas Puedes utilizar la slinga con el arma desenvainada Espera el momento perfecto y dispara ¿Cómo es lenta esta vaina? Ya recuerdo por qué no me gustaba Tranquilo, ¿vale? Ya Vale Volvamos a casa e informemos al abuelo Ah, quiero Esto Déjenme en paz Déjenme en paz ¿Me pegaron? ¿Qué onda perritos? ¿Qué onda? Ok, hacha cargada Definitivamente no es mi estilo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hay que aprender a manejar esto Pega duro Pero tampoco es tan fuerte Muy bien H cargada No me gusta Busquemos otras armas ¿Vamos a coger todo? Coger todo Y Buscarnos una mamad mona Porque definitivamente Es que no se hace cargada Es espada cargada Me alegro de verte Bueno, ya matamos a un chiquito Nos van a mandar por uno grandote Ya podemos ir a Misiones Online Muy bien Ya hemos encontrado materiales ¿Y si vamos a la forja A ver qué se puede hacer con ellos? Exactamente ¿Qué tal la caza? Adiós Me dice que puedo ir a A la sala de reunión Para ir a las Cosas globales ¿No? Pero Todavía es pronto Pero online Online Las razas Niveles super elevados ¿Quién es? Saludos La tercera flota Se encuentra Un poco perdida Entonces al rato No la vamos a encontrar Y La comanda Una mujer gato No sé Rara Entonces Y creo que no son hombres gatos Son elfos Los elfos de este mundo Me dice que podemos comprar Armaduras y armas Y bueno No me había gustado Panadita Mucha cargada Es la más fuerte Según esto La espada Es mi favorita Pero podemos probar Otras cosas Espada larga Espada normal Glade insecto No sé para qué sea Pero A ver Creo que Se puede A ver Vamos a hacer uno nuevo Acá Ya lo sabemos Matamos al monstruo Le quitamos cosas Vamos a Mejorar equipo El que traigo está bien Pero podría ser mejor Vamos a mejorar No sé que voy a mejorar A ver Vamos a mejorar esto Podría ser honest Pero Está bien Casi no tiene daño Pero De algo servirá Por lo pronto Un poquito Un poquito Power up Quiero equiparlos Sí Sí, sí, sí A ver Ya podemos forjar equipo Ok Sí Quiero hacer el tutorial Armaduras Ok Según ya Las armaduras de cuero Puedo tener esta O de cazador Que ya es un poquito Un poquito más O de hueso La de hueso Va a ir a requerir Cosas de monstruos Cosas de castodón Por lo pronto Vamos poniendo Esta que trae más defensa Ay Armaduras Y para ir cambiando Atuendo Debería permitir Hacer todo el set De golpe Pero bueno Algo interesante Que puedes combinar Partes del set Para mejorar El set Válgame Lo quise equipar Sí Esto que tiene Dos Esto tiene Seis O sea Tiene más Creo que no me voy a alcanzar Es técnicamente De cuero y de hueso Pero los botos Meten todo al horno Otro Es lo divertido Es una falda El último Me falta un hueso Monstruo pequeño Bueno Y lo iré a buscar luego Con la esfera de armadura Supongo que se pondrá En la armadura Pues bueno Primero lo primero A comer Este que me tiene que decir Ahora Dice Te interesa llamarlo Contiene más ingredientes Puede tener más Comisión para ti Son misiones De recolectar cosas Y por lo regular Son buenas Te hacen Crecer la variedad De cosas En el En la cocina Y te dan más Más estatus También puedes aceptar Misiones Desde el tablón De misiones Sí, lo prefiero Hablar contigo La verdad Me cae gordo Este personaje Lo obvio No hace falta Que mires en los dos sitios Ya sé Pero me obligas A venir contigo Por el quest Nueva misión Por encargos Y vamos a Echarnos unos Crestodonos Los Crestodonos Son unos Como velociraptores Herbívoros Por raro Que se escuche Y posa Lo que hay Vámonos pues Tenemos arma nueva Bien Nuestra tarea Es eliminar Algunos Crestodon Últimamente Están proliferando Mucho Y se nos va De las manos Bien Ya no ocupo Los diales De hecho Debería tirarlos Ración Vamos a echarnos Una ración Para mejorar Esta vaina Creo que Solo será mejor Hasta tres veces Dos veces Ok Los Crestodones No confundir Con estos compadres Igual me voy a echar uno Por mero deporte Conseguir carne De vez en cuando Ahí ya se echaron Un Crestodon ¿Qué se lo echó? Están peleando Los Crestodones Son estos Aquí la peligrosa es la mamá Estoy batallando Con estos Con vidas Después ¿Quién está? Vale Vamos a buscar Otro grupo ¿Eso era el macho? Ahora siempre son unos pequeños Mucho cuidado El Crestodon Es la última De tus preocupaciones No sé Hay muchos monstruos Más cerca Acechando En este bosque Las criaturas Endémicas De este lugar Pueden ser útiles En la cacería Aprende todo Lo que puedas Sobre ellas También por ahí Un pescador Vamos a ir por estas cosas Y la miel Vamos a ir por estas cosas Vamos a ir por estas cosas Se tardaba la vida En recolectar algo Ahorita Rapidito Esa aguja no me gustan Tengo que averiguar Para que si nos vaya esa aguja Mira minerales Mucho hierro Mucho hierro Tengo que ir por allá Lo que pasa es que ya no te pierdes tanto Ya sabes más o menos por dónde ir Ya sé Pues tu vida más feliz Esto que es piedras Tengo que ir para abajo Estas también son piedras Más piedras Mucho cuidado No te apures A ver si son Piedras de fuego Mientras el macho no me vea Ya me vieron dos machos Permisión Uy Ya rebote Pasual No deshago nada Nuevo No me metí un fregacillo No sé qué es lo que carga Ah es que puedo hacer Más la idea para descubrir así Creo que lo guarda Bueno Me falta uno más Creo que mi gato hace más daño que yo Bien hecho Con esto casi termina nuestro trabajo aquí Espera Eh Ven No Creo que he visto algo No me importa Vamos a afilar porque mi arma está Para llorar Está bonita la arma pero tampoco es como que pegue mucho Todo esto lo voy a ocupar así Así que Matanga Va Aquí Mira a esos que estodon Veo que les pasa Están corriendo Se los voy a tragar Recibido Muy bien Aquí tenemos otra tarea Hay que terminar con ese Gran Yagras Si no quieres hacerlo ahora Puedes volver a la base Y aceptar la misión del Gran Yagras más tarde Y por nosotros significa yo ¿Qué tal si volvemos dando un rodeo? Si tienes que pedir ayuda a tus amigos Ve al menú y selecciona la bengala de auxilio para avisarles Te van a hacer falta amigos para enfrentarte a algunos de los monstruos más duros Para que los lafarillos puedan seguir bien a un monstruo Debemos encontrar su rastro De tus huellas, por ejemplo Bien Estás consiguiendo muchas pistas Ahora lo encontramos ¿Para abajo o qué? Ah, sí Mira De estos que me había encargado el señor gato No sé cuántos me pidió Yo recojo lo que encuentro Vale Tenemos suficientes rastros del Gran Yagras Como para que los lafarillos nos lleven hasta él Planta azul Más hierba azul Más hierba azul Ah, pues aquí la conseguía Las fragmentes sirven como proyectiles para la slinga Son útiles para despistar a los monstruos Usa la cámara autónoma para no perder de vista a su presa Cállate Es un arma de corto alcance Que además te permite controlar El sector El señor gato está poderoso Es un arma de corto alcance No sé si la cola esta se le corta No sé si la cola esta se le corta No sé si la cola esta se le corta Lo siento que no le hago nada Cuando un monstruo está huyendo Mira los lafarillos te ayudará a no perderle la vista Esto pierde el filo muy rápido Es lo malo esta arma Otro hueso Bueno, ya Vamos, de una vez Es un monstruo complicado Pues si pega Tela araña Minorares Ten cuidado con los monstruos Cuando se enfurecen Ahora sí Apuñala la bestia Es mejor saltar la garra Y esperar a que se calme No querrás que golpes como este Te alcanzan de llena El monstruo está inmovilizado Ahora es la tuya Ahora es tu oportunidad Date prisa Antes de que te vuelvan a detectar Puedes cambiar a la slinga Mientras apuntas con el arma No 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 ¡Gracias! Un proyectil muy potente para la salida. Facilita de apuntar a los puntos debidos. Ya que si nos echamos al John Yagra... No está lejos. No está muriendo. El monstruo está en las últimas. Puede que se retire a su nido para recuperarse. Sí, sí, sí. La caja teniéndose un rato. Hechizo por arriba. Y que rápido se mueve. Uy, ya también me quedo. Rápido sin energía. ¿Para dónde? Aquí abajo. Por eso no lo encontraba. Cuéntame. Sí. Muere hijo. Está escuro todo. ¿Qué pasa? No, 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 no. Bueno, a destajar al amiguito. Mira que este no está en planes, pero... Nunca está de más. Es una cápsula. Estoy contando estas vainas porque me ayudan al bestiario. Y con el bestiario ya sé dónde conseguí algunas cosas y dónde no conseguí otras. Ah, huesos. Huesos, 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 rápido, rápido, rápido. Huesos mostré el pequeño. Ahora ya puedo completar mi armadura. Voy a empezar la próxima. Yo creo que voy a empezar la de Yagra. Ya me alcanza Esa es el mele mele Tenemos un rastro La armadura de ese bote está muy buena para el gato, por la verdad para uno no tanto Pukepukei Ahí está el objetivo, tenías razón Parece nervioso la roca Mira ahí ¿Qué diantres es eso? Nunca había visto nada igual ¿Lo habrá dejado Zora Magdares? Una caquita de Zora Magdares Me gustaría averiguarlo Pero informemos de ello primero, ¿vale? La caquita de Zora Magdares Se le van cayendo pedazos ya que está muriendo Coger todo, sí, gracias Duplicamos la ganancia Terminamos la primera misión La segunda misión es echarme el pukepukei En cuanto levantemos el campamento podrás ir a por ese pukepukei Me pregunto ¿Dónde estará el centro de recursos? Bueno, vamos a lo siguiente Este es el centro de recursos Hola Puedes comprar Pesina ancestral Como carne, carne seca que te puedes comer No sé si el boomerang funciona realmente para algo La verdad No quiero cargar con ellos A ver Lo que sí son estos compadres de acá Oh Buena suerte Ok ¿Sí? Estaré aquí Ok, algo que me gusta es que el bestiario Ya no tienes que ir a buscarlo en Wikipedia Lo vas llenando de poquito a poquito aquí Ya sabes que le puedes romper Y que se puede cercenar Y que se puede cercenar Como estos todavía no los tengo investigados Pues todavía no los seno Pero por ejemplo aquí Ya sé que es débil Bueno, es solamente fuego Y es débil a fuego Entonces Es bueno saber que le puedes pegar Con fuego Vamos al herrero Vamos al herrero Vamos a esta cosa Vamos a subir rápido Tiene cositas nuevas para mí Eso me recuerda Eso me recuerda Que te vaya bien Y vamos a mejorar Y vamos a mejorar ¿Por qué vamos a mejorar? Está bien Pero me parece un poco lenta Vamos a ver si le puedo mejorar algo Me faltan minerales De todo tipo Me faltan Este es de Poke Pokei A ver Acá tenemos la de hueso La de hueso se podría mejorar Hasta cierto punto Supongo que está el barriato Hasta los huesos De Poke Pokei Estos son los de agua El rayo va a estar bueno Esto es explosivo Y tiene bastante más daño Que traigo ahorita Bueno, todavía no la puedo mejorar Pero Si puedo forjarme Ah, armadura de Custodan La armadura de Gran Yagra Me faltan cosas para todo Me lleva Da de hueso por los prontos Al rato que vuelve a salir Otro Gran Yagra Me deje Mejoro la armadura de Gran Yagra Para equipo Vamos a ver si puedo mejorar otra cosa Tiene muchísimo más daño Pero Es de las armas plus Aparte el Nitro no tiene tus elementos Aunque con Nitro tienes Como explotarles un barrino en la cara Vamos a mantenerlos Con lo que tenemos ahorita Que no se puede mejorar más Puedo desmejorar Pero no tiene sentido desmejorar un arma Porque voy a ocupar Cristal de Tierra Una cosa así para mejorarla Y luego ya cosas de monstruos Chida va a ser la época época ahí definitivamente Pero pues bueno Voy a dejar el video por aquí Porque si no se va a hacer muy largo Y va a ser muy aburrido Así que bueno Si te gustó el video déjanos una manita para arriba Eso ayuda a crecer el canal muchísimo Comparte el video en tus redes sociales Para poder mojar un poquito más Y pues bueno Pues es todo por el momento Nos vemos en el próximo video Chau chau